La Fundación para las Américas y la Organización de Estados Americanos entregaron el reconocimiento Poeta Award México 2012 al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Educación Pública. El galardón se les otorgó por su compromiso con las personas con capacidades diferentes. El reconocimiento fue entregado por Lolita Ayala, Premio Poeta Award México 2011 y Antonio Arán Ibar, representante de la OEA en México. En México, como ustedes saben, hay alrededor de 5 millones de personas con discapacidad. Y mal haríamos en pensar que solo les toca a las personas con discapacidad enfrentar su situación. Es un deber que tenemos como Estado mexicano. El IMSS brinda adiestramiento en informática a las personas con discapacidad para su reintegración laboral. Desde hace un año se puso en operación este programa. Se ha capacitado a 116 personas, de las cuales 75 se han reintegrado a su vida productiva. Poeta, por sus siglas, es el programa de oportunidades para el empleo a través de la tecnología de las Américas. Cada año reciben este reconocimiento personas e instituciones comprometidas con la discapacidad. Hoy tenemos una red poeta consolidada que está logrando de verdad ayudar a cambiar vidas, contribuir a procesos de capacitación, lograr dar ese impulso para generar personas con discapacidad con todas las oportunidades necesarias para poderse incluir laboralmente. El reconocimiento también fue entregado a la Secretaría de Educación Pública, los Centros de Capacitación para el Trabajo Número 66, 42 y 27, el DIF de Nuevo León por ayudar a la creación de la primera procuraduría para personas con discapacidad en el país, la Asociación Ojos que Siente, Juan Carlos Rico, Coordinador Nacional de Programa Poeta en México, entre otros. Guadalupe Madrigal, Noticieros Televisa. Y a partir de hoy miércoles se podrá utilizar la tarjeta inteligente para pagar dos distintos...